para crear universidades. Estamos hablando de la Universidad Nacional del Delta, Saladillo y Pilar. Esto se estuvo trabajando, se está trabajando en realidad en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, como así también en la Comisión de Educación. Estas universidades tendrían carreras de forma presencial o también de forma virtual, tanto como lo que van a ser posgrados. Y esto se está debatiendo entonces allí en Diputados y lo vemos lo que sucedía en las comisiones. Además, el mundo de la extensión universitaria tiene un desarrollo sustantivo y he visto, y no dudo que va a pasar en estas tres universidades, que la extensión universitaria pasa en un brazo central, de vínculo con la comunidad, de fortalecimiento de las capacidades de cada lugar. La Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba quiere decir de cada localidad, desde cada ámbito, desde cada barrio, y estas universidades van a estar emplazadas regionalmente en lugares estratégicos, estas tres, de la provincia de Buenos Aires. Me toca en esta oportunidad representar a la provincia de Buenos Aires. Y en esta representación que hoy ejerzo voy a apoyar la creación de las tres instituciones universitarias. Estamos hablando de la provincia más grande del país, estamos hablando de la que reúne una mayor cantidad de población, y también estamos hablando de una provincia que hacia adentro de la propia provincia registra enormes desigualdades en todos los términos que lo querramos analizar.